Y una de las grandes oportunidades que nos da la televisión y trabajar en medios es poder platicar con colegas a los cuales admiramos, a los cuales seguimos también su carrera desde sus inicios y que han sido ejemplo para muchos de nosotros Liz y es el caso de nuestra siguiente invitada, que es una mujer a la cual admiro mucho por su profesionalismo y por todo lo que ha hecho a lo largo de su carrera y me refiero nada más y nada menos que Atala Sarmiento. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, pues muy contentos de poder platicar contigo, de recibirte en Augusto en esta mañana, bueno mañana para nosotros y tarde noche para ti, ¿verdad? Todavía es de día. Ay, pero mira, qué belleza acompañarte en este atardecer, Atala, para poder platicar sobre la mujer en la sociedad, la mujer y su rol en diversas áreas, cómo es que se compone y todo esto principalmente para hacer la invitación a Mujeres Poderosas, historias de madres exitosas. Así es, pues nos hemos unido, hemos unido fuerza, tres mujeres superpoderosas que somos, Jimena Pérez, la choco mi cuñada, Gaby Crasos y yo, y todo nació de la idea de nuestro productor general, Artur Vázquez, que dijo, ahí estas muchachitas, míralas, hay donde las ven tan rubietitas y tan blanchitas, pero son supermujeres maravillas. Entonces, tuvo la buena idea de decir, ¿por qué no hacemos una conferencia en donde ustedes compartan todas las cosas que igual la gente no se imagina que han vivido? O sea, tienen una idea, tienen pinceladas de que han vivido cosas intensas, momentos fuertes, pero en realidad hay mucho más que compartir y mucho más que construir a base de estas charlas. Entonces, pues hablando de los roles que hoy en día como mujeres nos toca desempeñar, porque la verdad es que las mujeres nunca la hemos tenido muy sencilla en la sociedad, pero yo creo que hoy en día no es la excepción, ¿no? Porque hoy en día con el ritmo de vida tan vertiginoso que hay en este mundo, no solamente a las mujeres nos toca ser mamás, sino que también tenemos que ser jefas, empresarias, muchas otras cosas y combinar todo esto a veces no es sencillo. Así es que, bueno, vamos a estar ahí las tres compartiendo experiencias con muchísimo gusto y encantada. Oye, Atala, y hablando de este compartir experiencias, ¿qué significa para ti sentarte en el escenario y contar tus experiencias? Claro, es que esa es la parte que la gente no se imagina, porque ¿saben qué? La mayoría de la audiencia piensa que trabajar en la televisión es algo muy glamoroso. Y sí, sin duda tiene una parte muy glamorosa, pero también tiene una parte muy sacrificada. La tele, yo siempre digo que es como un marido medio tirano, es muy demandante, es muy escosa y no permite muchas cosas. Hay que hacer también muchos sacrificios para dedicarse a la televisión. Entonces, no te puedes dar el lujo de estar medio apachurrada, medio debilonga, medio pachurris, no. O sea, tienes que estar dando el 100 todo el tiempo. Imagínense nada más, con eso les doy una probadita, de lo que la gente no tiene idea de lo que pasa detrás de la cámara. Evidentemente, se termina el programa de televisión e inmediatamente volvemos a ejercer nuestro rol de mujeres, de mamás, de hijas, de hermanas, de gente común y corriente, como cualquier persona que está en su casa sentada viéndonos, ¿no?, a través del monitor. Así que, bueno, vivir todas estas cosas que a lo mejor la gente piensa que solo por estar en la tele la vida es todo glamour y todo cámaras y todo maquillistas y todo fama y todo, no, no se crean. También pasamos nuestros momentos muy tremendos y compartir todo esto con la gente, yo creo que les va a cambiar mucho la perspectiva de muchas cosas y no solo eso, es también para un poquito acercarnos a toda esta gente que nos acompañe y compartirles o hacerlas partícipes de nuestras experiencias. Un poco también puede servir como quizás si logramos inspirarlas a darse cuenta que a pesar de las adversidades es posible levantarse, que es posible superarlo todo, que es posible seguir adelante, que no importa qué difícil y dura se ponga a veces la vida, siempre podemos enfrentarla con la mejor actitud y haciendo lo mejor que podemos. Y al final del día creo que siempre hemos salido adelante y no solo no solo importa salir adelante, sino que además lo hemos hecho graciosamente, ¿no? Entonces yo creo que es la historia de las mujeres porque siempre somos muy poderosas y como yo siempre le digo, los superpoderes los tenemos todas, lo que pasa es que se nos olvida usarlos, se nos olvida que están ahí y solamente cuando la vida nos obliga o nos empuja a situaciones extremas, nos acordamos que están ahí para que los usemos y salgan, salga esa fuerza que luego no nos acordamos que está ahí y no entendemos ni cómo ni de dónde, pero nos viene de la entraña una fuerza y una potencia que nos hace tirar para adelante y levantarnos airosamente. Yo creo que es muy importante que las mujeres puedan escuchar nuestro testimonio y saber que ellas también pueden hacer lo mismo que nosotras. Y que nos encontramos en esta lucha constante con las dificultades que nos marca primero que nada el día a día y qué decir también de ese impulso que necesitamos para saber que no estamos solas y que estamos siendo representadas con esta diversidad de la mujer ahora en todos los sectores, que eso es algo muy emocionante y que además de poder ir a verlas, Atala, eso es lo que me gusta muchísimo y escucharlas, es también el poder decir aquí estoy y recibir esta retroalimentación por parte del público. Oye, Atala, y hablando de eso yo tengo dos preguntas rapidísimas ya para finalizar. La primera es para ti, compartir todas estas experiencias sana, el hablar, el sacarlo. ¿Has logrado esa parte de sanación desde Mujeres Poderosas, Historias de Madres Exitosas, tú? Y la otra, los señores, ¿podemos ir a verlas? Por supuesto. Estos tiempos que estamos viviendo en los que la mujer pues se ha empoderado, aunque luego esta palabra pues se ha puesto de moda y como que ya está muy choteada, pero bueno, el empoderamiento femenino. Y parece como que estuviéramos en guerra con los hombres porque las mujeres somos mejores y somos más fuertes y somos más. Yo siempre he dicho, hombres y mujeres no somos iguales, no. Yo creo en la equidad, sí, por supuesto que sí, pero no somos iguales. No creo que seamos iguales, aunque sí creo que debe existir la equidad. Y sobre todo lo que creo es que hombres y mujeres tenemos que trabajar en equipo. O sea, no podemos hacer la vida nosotras solas sin ellos y ellos tampoco pueden hacer la vida sin nosotras. Entonces, tenemos que aprender como sociedad a encontrar ese punto medio en el que hagamos clic y embonemos y trabajemos en equipo, ¿no? Y no ha sido sencillo quizá todo esto, pero es parte de la evolución que tenemos como sociedad. Esa es la pregunta dos. Y con respecto a la primera pregunta, por supuesto que sí, hablar las experiencias, desde luego que están a muchísimo. Y yo creo que en este momento, en el que las tres vamos a compartir todo esto con la gente, es justamente porque estamos listas para hacerlo. Y de hecho, haberlo escrito nos ha hecho sentir que estamos listas para compartirlo. Gracias, gracias a Tala por habernos dado esta entrevista, por conocerte. Me siento muy emocionado y estamos muy emocionados. Estamos muy contentos. De poder platicar. Y mira, aquí estamos los dos, hombres y mujeres juntos, trabajando en equipo. En la equidad. Nos vemos, Atala. Te agradecemos muchísimo. Adiós. ¡Adiós! Definitivamente, ¿te das cuenta? ¿Te das cuenta? El trabajar en televisión, pues, digo, somos personas comunes y corrientes y que vamos al baño y que tenemos experiencias y que estamos viviendo batallas día a día cada uno de nosotros. Pero que, como decía Atala, la tele es magia. Al llegar aquí, hay que ofrecer la mejor sonrisa para usted que está viéndonos a través de su monitor. Así es, y por eso, recuerden, Mujeres Poderosas, historias de madres exitosas. Continuamos con más en Al Gusto. Quédense con nosotros.